En www.ciudadano.news, miranos en streaming por nuestro canal de YouTube, escuchanos en 91.7 FM, seguinos en redes sociales, Ciudadano News, una nueva manera de informar. Su placer presentarlo y sumarlo al interactivo de hoy al licenciado en psicología Antonio Porceli Piusi. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por sumarte aquí al interactivo, ¿cómo estamos? Uy, estamos acomodando la camarita, no hay problema. Te vemos perfecto. No los escucho, escucho muy bajito. Ah, nos escuchás pero bajito. Pero muy bajito, sí. Muy bajito, debe ser a lo mejor el parlante de la salida de la camarita. Claro. A ver, esperá que me vuelvo a conectar en un segundo. A ver, te dejamos salir y te volvés a conectar, no hay problema. Ahí lo dejamos entonces que termines de alistarse. Cuestiones, qué día complicado que hemos tenido con la parte. No importa, no importa, no importa. Viste cuando aparecen así todos los planetas, es porque algo está cambiando, Fer. Siempre pasa eso. Está algo cambiando. Bueno, ahí viene Antonio conectándose en este momento. A ver si me se escucha bien. Ahora sí, Antonio. Ahora sí. ¿Me se escucha bien? Perfecto. Ahora sí, perfecto. Excelente. Bueno, bienvenido, señor. Temón para conversar, ¿no? Y bien moderno, que tiene que ver con esto de aplicaciones de citas, de, decíamos en la previa un poco, mucho picoteo, mucho picoteo, pero nunca un plato de fondo. ¿Y el plato fuerte cuándo viene? La pasás comiendo de cositas que picoteas, pero nunca te vas a sentar a comer. Y emocionalmente hablando, si eso fuera una comparación, es muy fuerte, ¿no? No conocer nada a fondo y pasársela picoteando. Sí, las aplicaciones de citas revolucionaron el panorama de lo afectivo, de lo amoroso, porque definitivamente que ampliaron una cantidad de números y de posibilidades que de alguna manera conspiró en contra de la profundización de los vínculos, conspiró en contra del trabajo profundo para que un vínculo funcione. Y viene generando, digamos, también dificultades porque, si bien encontramos problemas que son propios de lo que está pasando en las aplicaciones de citas, al mismo tiempo las personas no encuentran mucho otro lugar en donde vincularse. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera se instaló y probablemente no vamos a poder de acá en adelante salir mucho de este recurso. Y a pesar de que a los usuarios de las aplicaciones de citas no les esté resultando demasiado gratificante lo que ocurre en el intercambio en aplicaciones de citas, al mismo tiempo lo que se preguntan es, pero si no lo hago ahí, ¿a dónde? Porque lo cierto es que también las aplicaciones de citas y lo que pasó con la tecnología, más lo que pasó con el feminismo, han generado que el avance cara a cara en lo cotidiano se dificulte muchísimo. O sea, el otro día hablaba, sin ir más lejos, con un taxista en Capital Federal que él me decía, yo antes si me gustaba una mujer me acercaba y le hablaba y le decía y le invitaba a tomar un café. Hoy eso no está habilitado, ¿sí? Entonces no me gustan las aplicaciones de citas, pero ¿por dónde voy a conocer a alguien? Y la voz de esta persona es la voz de muchas otras personas que me han contado lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que creo que tenemos que aspirar, lo que creo que tenemos que buscar, es que hagamos un uso de las aplicaciones de citas que sea más responsable. Que hagamos un uso de las aplicaciones de citas donde no dejemos de ser conscientes que del otro lado tenemos una persona con esperanzas, tenemos una persona con ilusiones, tenemos una persona con una historia, tenemos una persona con inseguridades y que cuando nosotros la tratamos como un número, realmente estamos profundizando heridas que las personas tenemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir hacia una utilización de las aplicaciones de citas que sea más responsable. Quiero ser un poquito el abogado del diablo, Antonio, y poner un tópico muy fuerte que creo que tiene que estar en la mesa, quiero preguntarte qué pensás, y también partir del análisis a raíz de esto, que las aplicaciones de citas comen y viven de personas que en realidad se juntan, pero no conectan vínculos emocionales profundos, porque si no desinstalan la aplicación y pierden plata. Porque la gracia de esas aplicaciones es todo el tiempo conectar y tratar de buscar en la necesidad. La conozco la teoría, pero no estoy seguro de esa conspiración, ¿sí? Porque me parece que como todo servicio necesitas que funcione y necesitas que la gente lo recomiende. Entonces, la verdad es que lo he escuchado a varias personas diciendo eso de las aplicaciones de citas, en realidad no quieren que a vos te vaya bien. La verdad es que no creo que ese sea el negocio que ellos tengan. Me parece que eso sería pan para hoy y hambre para mañana. O sea, de hecho, así como vos decís eso, en realidad hay investigación y hay recursos que están utilizando en las aplicaciones de citas para mejorarlos más. Para hacer que el match funcione mejor y que cada vez las personas que conectan sean más compatibles, ¿sí? Entonces, no creo que las aplicaciones de citas no quieran hacerlo. Y de hecho, a ver, la verdad que actualmente, por ejemplo, las estadísticas en Estados Unidos indican que las aplicaciones de citas le vienen ganando a los métodos tradicionales de conocerte con alguien, como son que te lo presente una persona en común o como que la encuentres en alguna actividad que te guste. Y las aplicaciones de citas le vienen ganando en la cantidad de parejas que, de la pandemia hasta acá, comenzaron gracias a las aplicaciones de citas o a que un primo te presentó a tu futura pareja. Entonces, por eso es que digo, hay muchas cosas que tienen para mejorar, hay muchas cosas que tenemos que mejorar como sociedad para aprender a hacer una utilización razonable, saludable, responsable, pero vinieron para quedarse. Sí, es como casi todas las cosas de la tecnología, ¿no es cierto? ¿Charlie? Sí, Antonio, mirá, tratando de pensar en cuáles podrían ser los aspectos negativos, por ejemplo, ¿podrían tener consecuencias negativas en la salud mental con cuadros como la depresión, ansiedad, adicción? Digo, todo esto por la inmediatez, cuando uno experimenta un rechazo o por la misma presión de que vos tenés que estar impecable siempre en tu presentación y ese tipo de situaciones. Mirá, el problema que tienen las aplicaciones de citas es que siempre te da una ilusión de que pueda haber algo mejor. Siempre te da una ilusión de que vos podés seguir buscando y encontrar algo mejor. Y eso conspira contra que uno realmente se juegue un pleno por una persona. Y eso funciona a favor de que uno se vincule a medias con las personas. Se vincule hasta ahí con las personas. Y es muy difícil que el amor no fracase si uno no se juega realmente un pleno. Entonces, ahí vos tenés claramente un factor negativo que las aplicaciones de citas tienen. Ahora, ¿va a ser el responsable de que alguien se deprima en las aplicaciones de citas? No. Cualquiera de esos cuadros que vos nombraste son problemáticas, patologías complejas que dependen de muchos factores. Entonces, no podemos nosotros pensar en responsabilizar ni a eso ni a otro factor muy aislado de que la persona realmente desarrolle una patología por esto. Sí hay usos insanos de las aplicaciones de citas, como por ejemplo que fueron las precursoras del ghosting las aplicaciones de citas. Y esto tiene buena parte que ver con que las personas de pronto empiezan a interactuar con gente que en realidad no conocen y con gente que no tiene a nadie en común, con gente que no es parte de la comunidad en la que interactúan. Y eso definitivamente disminuye la responsabilidad que las personas tienen. Un poco lo que pasa en el anonimato de las grandes ciudades, por ejemplo, que hace que las personas sean menos empáticas y cuidadosas con los vínculos en comparación con las comunidades pequeñas donde todos nos conocemos. Y entonces, si yo ofendo a Mario y Mario es amigo de Pedro, yo voy a tener un problema no solo con Mario, sino con Pedro. Ahora, si vivo en una gran urbe y yo ofendo a Mario, yo a Mario no lo vuelvo a ver nunca más, ni a nadie que se relacione con Mario. Entonces, eso me da como una especie de impunidad. Entonces, las aplicaciones de citas generaron un poco eso gracias al anonimato. Por eso es que yo, cuando aborde estos temas, insisto mucho a las personas en que, por ejemplo, tengan prácticas responsables. Una práctica responsable en el uso de las aplicaciones de citas, por ejemplo, es que vos no abras más cantidad de match de lo que vos podés responder de una manera consistente. O sea, nadie puede tener 10 conversaciones abiertas y prestarles atención a esas 10 personas antes de que se te empiecen a confundir de qué trabaja cada quien, si tiene hijo o no tiene hijo, dónde vive, etc. Entonces, ese es un uso irresponsable, es un uso indebido que inevitablemente va a conducir a la persona en algún tipo de destrato. Ahora, si vos sos una persona más consciente, ¿qué haces? Bueno, no vas a abrir más de un match, dos match, tres match, como mucho. Estás hablando con un par de personas a la vez, hasta que te definís por alguien. Y entonces cerrar y volver a abrir la aplicación en función de cómo te fue con eso que fuiste conociendo. Entonces, me parece que hay que ir hacia eso, un uso responsable de estas herramientas que, bien usadas, pueden ser una gran oportunidad. Antonio, es un tema para seguirlo charlando largo y tendido. Nos encanta, sabemos también que tenés otros quehaceres. Te agradecemos muchísimo este contacto. Un abrazo muy grande, gracias. Muchas gracias para ustedes. Y hasta la próxima. Acá disponible. Hasta la próxima, sí señor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. La palabra entonces aquí en el interactivo del licenciado en Psicología Antonio Porceli Piusi. Tema, aplicaciones de citas, deshumanización de los vínculos. Todo lo que tenés que saber al respecto, el análisis justamente del experto, creo que está buenísimo. Cuestiones a tener, algunos mitos que también desmintió, justamente, para repasar. Todo lo dejamos en nuestra cuenta de YouTube, ahí donde vas a encontrar la entrevista cortita. Ya volvemos con más interactivo. Quédate. El interactivo, 12 a 14, por Ciudadanos News.